Lo que pasa actualmente con las entidades públicas de salud es que están en un estado muy precario. No tienen insumos, no tienen recursos necesarios para poder atender a las personas que normalmente son casos de emergencia. Los que están atendiendo actualmente tiene que ser casi que debido a muerte para que realmente haya celeridad y a veces ni siquiera, porque no hay un proceso en el cual los médicos ni los hospitales atienden de manera efectiva solo las emergencias. Aparte las emergencias no pueden atender a otro tipo de cosas, esto fue una fractura, pero si yo no me estuviera desangrando, me costó muchísimo, tuve que ruletearme por varios hospitales y esto fue por una recomendación de una amiga, porque tuve la oportunidad de acercarme al clínico, a otros centros hospitalarios y era muy difícil que me atendieran porque era una cuestión de que esto no representa algo de... O sea, la salud en Venezuela últimamente se ha convertido como en algo muy precario. Yo pasé 48 horas con la fractura, o sea, con la mano fracturada y sin poder encontrar dónde atenderme, porque tocaba en los centros hospitalarios y estaban totalmente desabastecidos. Hay una desidia, hay una falta de dirección, de celeridad con respecto a la administración de los recursos del Estado, la inversión pública se hace de muy mala manera. Eso sí se lo una al proceso que estamos viviendo de crisis económica, eso recrudece un poco más lo que está pasando con nuestro país y lo que es primordialmente que debería ocuparse lo que es la cuestión de salud, la cuestión de la educación y la administración de los recursos públicos está siendo muy mal llevado.